¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! Con Alejandro muy feliz y Frank amargado. Es correcto, porque vamos a hacer el show que hice una carta que a mí salió, por gracias al señor, y a Frank no le salió. Pero la puede usar porque tiene una categoría que le permite, que es Transformation Boost. Entonces, está chido. Y la carta... Es porque tengo amigos. Bueno, según el juego, ¿no? Pero... Y la carta es Majin Buu Goten LR. A ver, antes de entrar, si quieres estuve entrando. Voy a entrar. Y yo voy hablando de la carta, ¿no? Es una bestialidad esta carta de entrada. Por fin tenemos una categoría Majin Buu, que es Majin Power. Y también es Power Absorption. Y es Ki más 4, que eso está bastante chido. HP 130%. Ataque y defensa 170%. Es un líder de ataque y defensa 170. Está de poca mano. Es un super ataque. Lo importante es, cuando haces el ataque de 12, de 12 de Ki, se sube indefinidamente el ataque. Pero si haces su Ultra, se sube indefinidamente la defensa. Entonces, funciona como Gohan LR, el de agilidad. Pero Gohan solo se sube de defensa indefinidamente. Majin Buu Goten X se sube, tanto ataque como defensa, dependiendo. Ahora. Entonces, lo que tú quieres, dependiendo de tu Stage, es siempre ser Ultra o siempre ser normal. Correcto. Si es un Stage largo, siempre quieres hacer Ultra. Y lo importante es, generalmente quieres Ultra por su pasivo. Pero, que eso es a lo que vamos a ver. Recupera de entrada, que está poca madre. Recupera 12% HP al inicio de turno. Ataque y defensa 120%. Más adicional un Ki por cada esfera de tipo adquirida. O sea, así como los LRs pasados de los aniversarios. Por una Rainbow, consiguen más uno de Ki. Bueno, en este caso es que no sean Rainbow. Pero, consigue uno más de Ki, ¿no? Y, tiene media chance de lanzar un adicional Super Attack. Entonces, por eso siempre quieren ir por el Ultra en general. Porque es Ultra y tiene chance de hacer su Super Attack. Oye, ¿y qué tan complicado es? Por ejemplo, yo ahorita traigo un equipo de puros Majin Buu, ¿no? Ajá. Entonces, según veo, pues no está tan complicado conseguirle Ki. No, para nada. Pero, ¿qué tan complicado es en general en un equipo que no fuera puro Buu, conseguir Ki para hacer el Ultra o para hacer el Super? Yo te diría bastante. O sea, ahorita checo los links. Pero, justo la idea es que, pues, es un líder que tiene su propia categoría, ¿no? Y una de las mejores categorías. Y aquí, o sea, el tema es, no creo que lo quieras correr solo, nunca, ¿no? O sea, siempre vas a querer con otro Buu. Pero, solo como tal, lo chido es, sí, sin bronca te va a sacar. O sea, si tienes cinco orbes normales de cualquier tipo, sin bronca te saca el Ultra, ¿no? Entonces, sí, es una carta que se sostiene, ¿no? Además de que tiene Shocking Speed, que es un link común en ese sentido. Pero, la verdad, no es una carta que se dé mucho Ki en los links. Más bien se da mucho Ki por su pasivo y, además, por estar en el equipo de Majin. Ya. No. Oye, ¿qué pasa si activo su Active? Su Active Skill, eso es lo que iba a hacer. Justo, justo. Active Skill. Cambia a Buu Tanks. Digo, a Buu Han, ahora sí, o a Buu, eh, absorbiendo a Majin, a Ultimate Gohan. Y ahora es, recupera solo 10% HP, pero, ataque y defensa 150%, lanza un ataque adicional que tiene mediana chance de convertirse en superataque. Más un adicional Ki más uno, ¿no? Y, eh, por cada, por cada esfera de Ki. Ahora, cuando entra, tiene cinco, por cinco turnos. Ajá. Tiene más cinco de Ki. Y, el primer ataque que haga, hace Sill durante cinco turnos. Órale. Eso, eso está bueno para ciertos modos. La neta, pudieron haber hecho algo mejor, pero no está de más, ¿no? Cosa que está bastante bien. Y, eh, ajá. Pero, por ejemplo, tú dices que si hago el, el, el superataque, se sube ataque, ¿no? Indefinidamente. Sí. Si hago el Ultra, se sube defensa indefinidamente. Cuando es absorbiendo a Gotenks, sí. Ahora, ¿qué pasa si hago uno y uno? ¿Cómo que si haces uno y otro? O sea, primero hago un Ultra y luego hago un Super y luego hago un Ultra y luego hago un Super. O sea, se van subiendo. Se van subiendo indiferentemente ambas. O sea, se suben ambas. O sea, no, no es como de, ah, ya hiciste este, entonces se va a bajar toda la defensa y, ah, oh. Sí, no, para nada. Entonces, es lo padre de la carta que lo hace súper versátil. Y como tiene en su pasivo mismo chance de lanzar un adicional superataque, entonces siempre, siempre quieres ir por el Ultra. Porque es, garantizas que te va a dar defensa y hay chance de que te suba más el ataque, ¿no? Ya dentro de su pasivo y, bueno, en el Hidden Potential lo recomendado es, este, poquito más de crítico que adicional, ¿no? Pero no dejando tan atrás. Y lo padre justo es, pues, destaqueas ataque y defensa ilimitadamente. Lo puedes dejar puesto como Majin Buu Gotenks toda la vida. Pero si lo transformas, dependiendo de cuántos stacks hayas hecho y dependiendo de varias cosas, también se le trasladan al otro Buu. Entonces, no necesariamente tienes que, este, transformarla así de tajo. Pero está chido. O sea, y ahorita van a ver como en el Showcase mismo. ¿No? Y, sí, o sea, la neta lo chido es, es un muy buen líder. Es un muy buen tanque. Es un güey que pega muy marrano. En 55% pega absurdo. O sea, en verdad es absurdo. Este, ¿qué más? Yo agarré a un amigo que es Rainbow. A ver qué tal. Ah, no manches, yo nunca he visto uno Rainbow, pero qué chido. Este, ¿y qué más sería? ¿Qué más sería? ¿Qué más sería? Ay, mira, ¿entra en Kamehameha? Sí, pues porque tiene Kamehameha, eso es lo chido. Yo pondría a un Buu en mi equipo de Kamehameha. ¡Título 1! Correcto. Entonces, la neta, es una carta extremadamente versátil. Eso es lo, o sea, la neta, la chido es, es versátil. La animación está poca madre. Pega bastante bien. O sea, hace todo bien. Es una carta. Hace todo bien. Hasta los huevos revueltos le salen chingones. Es correcto, es correcto. Le salen bien los huevos revueltos. Y la neta, o sea, cuando hace SEAL, la neta, sobran. Da igual. Pero de ambas formas. O sea, es una excelente, excelente carta. Y la comunidad y yo concuerda que es mejor que Vegito. O sea, Vegito tiene otra función, que es ver por 10 turnos el superataque. Que salva el mundo. Sí, pero, sí, 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 sí. Pero es ver el superataque por 10 turnos y counter y, bueno, son chingo de cosas, ¿no? Pero la neta, si te quieres ir por la segura, este güey es por mucho mejor. Y la parte de la animación está de huevos. La animación está bien padre. Ya le activé su active skill. Está cool cómo absorbe a Gohan. Exacto. Y no es como, no mames, se transforma. Es como, ah, ya soy la verga, güey. Como en el anime. Sí, sí, sí. Aparte le hace así de, mira, no tengo mi colita, pendejo. Es correcto. Y bolas, güey. Y creo que lo más chido de todo es el equipo. O sea, el equipo de Majin. Lo chido es que... Verga, güey. Mató a Vegito solo en el primer turno de recién fusionado. Bueno, recién absorbido a Gohan, güey. A huevo, a huevo. Wow, estoy sorprendido. Estás anonadado. Está bien padre la carta que no tengo, güey. Está bien anonadado. Y la neta, pega marrano. Está chido. Es una carta divertida. Es uno de los mejores extremes del juego. No, yo diría el mejor extreme de todo el juego. Este... Y el tema es... El equipo de Majin es virtualmente... O sea, ya rompiste el juego. Chinga, toma. Porque se sanan, güey. Se sanan todo el tiempo a sus hijos de puta. Por sus links de Majin y por su link de recuperación de vida, más el pasivo de este güey. No hay manera que te baje nunca. ¿No? Cosa que está chido. Porque es un equipo de Majin. ¿No? Pues si me antojaría hacer Summons, güey. Pero no creo que me vaya bien. Entonces... Yo es... A ver qué sale después, güey. Yo esperaría que sí te salga algo en algún punto, Frank. Pero... Pues ya veremos. Deja... Deja a Go... Su... Ultraataque con... Su mejor rotación. No es su mejor rotación, pero... Eh... La más cercana. Si no, voy a tardarme mucho. O sea... Y además... Está de huevos el equipo de Majin. Es lo que más me gustó de todo. Está cool. Fíjate que nunca había jugado con el transformable este. El líder de Transformation Boost. ¿A poco? Está cagado, ¿no? Está cool. Ahorita se me transformó en... Bukongohan. A Go... Tú ya estás arriba de HP. Y miren... Por ejemplo, el mío... Que no tiene caminos. Es 4.2 millones. Y no le he trabajado sus links a absolutamente nada. ¿No? Entonces... Está muy chido. O sea, la neta está bien chido. Me doy cuenta. Recomiendo ampliamente. Tirar por ese güey. Tirar por ese güey. Y si no tirar, guarden sus monedas. Parece güey. Yo la neta... O sea, el Vegito... ¿Sabes por qué no le tira a Vegito? Así. Neta, neta, neta. Porque hay un putero. ¿De Vegito? Sí. ¿Y de Gohan, de Goku y Vegetas? Sí. Sí. Porque dije, a ver... Vegito Blue. Vegito LR. Goku y Vegeta. Vegito Agilidad. Vegito Físico. O sea, ya estoy hasta la madre, ¿no? O sea, ya es un equipo roto. No le quieran meter más. Oye, este güey... ¿Puedes poner al de Potara en el mismo equipo? No, ¿verdad? ¿Cuál Potara? El LR Intel. Se llaman igual, ¿no? Goku y Vegeta Ángel. No, pero uno es un Super Saiyan y el otro no. Ah, sí es cierto. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, ya acabé. Ya acabé. Al final, el del amigo 4.7. Con dos caminos. Y sin support. Entonces, está roto. Es una excelente carta. Es una carta divertidísima. Guarden sus monedas y sáquenla. Sin duda alguna. Sí, o sea, sí, sí. Es un must. Cosa para mí. Pero bueno, muchachos. Pues... Ahí la vamos a dejar. Yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta aquí. Esperemos que os haya gustado este showcase. Díganos ustedes, ¿qué opinan de esta nueva carta? Este nuevo LR. ¿Ya la tienen? ¿No la tienen? Se les hace rotísima. No les sirvió para nada. Díganos ustedes, ¿qué opinan de la carta? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan. Así es. Síganos en el Discord y a Twitch. A Frank en Twitch. No Twitch en Frank. A Frank en Twitch. Y como siempre. ¡A orden piedras! Adiós. Adiós. ¡Auscríbete al canal! ¡Gracias!